Buen día, buen día, ¿cómo están todos, todas y todes? Buen día. Se viene el 27 de octubre y es bueno que nos preguntemos qué haría Néstor en tiempos como estos, con una oligarquía tan brutal como Magneto Macri y Estados Unidos operando el golpe, la desestabilización, tratando de arrinconarnos, no tratando de echarnos del gobierno, echarnos de la historia, si pudieran. ¿Qué haría Néstor por estas horas? Néstor que era decidido, confrontaba, picante, que desde el primer día tomó medidas como si tuvieran un ring con la oligarquía y el imperio. Y la verdad, le llenó la cara de dedos. ¿Se puede avanzar para salir de esta crisis terrible sin pelear? Sin tomar medidas de fondo, sin tener un plantel de compañeros en el gobierno que esté dispuesto a poner el cuero, a jugarse, a dar la cara y a bancar la parada, ¿se puede? La verdad que no sé. Cuando uno ve cómo está operando el grupo Clarín, las grandes empresas y Estados Unidos con algunos temas, como por ejemplo el dólar, ¿qué hacemos ante esto? ¿De este lado qué es la pasividad, la concordancia, el consenso o la pelea política dialéctica confrontativa que los arrincona y que de alguna manera nuestra propia tropa genere confianza, genere unidad, genere mayorías? Porque Néstor pasó del 22 al 54 peleando, no tomando café con la oligarquía, sino cagándose a trompadas. Están empujando la devaluación con volúmenes operados bajos, con una información oscura. A ver, ¿quién de ustedes sabe cuál fue el volumen operado ayer en el mercado negro del dólar? No lo sé. El dato lo busqué por todos lados y no lo encontré. ¿De dónde surge, de manera arbitraria, ese número? Te hablan de la confianza. ¿La confianza de quién? ¿De un grupo de tipos que operan en la City? ¿De un grupo de banqueros que trafica con el hambre, la sed y la sangre de 44 millones de argentinos? ¿De dónde surge que el dólar diría que está a 200 pesos? ¿Por qué los 236 y medio de Clarín, que ya se llevaron miles y miles y miles de pesos en pauta oficial, se dedican a hacer esto? Quieren devaluar. ¿Saben lo que es devaluar? ¿De evaluar quiere decir que los salarios no valgan una mierda, que los precios se disparen, que la confianza de 44 millones de argentinos se deteriore y, sobre todo, que la vida se empobrezca, se haga mierda. Hay que parar la devaluación, hay que impedir la devaluación. ¿Cómo? Rompiendo las cuevas, silenciando la cotización en los medios masivos, persiguiéndolos hasta el hueso. Muchachos, si un pibe roba una bicicleta, lo vi yo en la cárcel, ¿eh? Tuvo cuatro años preso, sin condena, por robar una bicicleta vieja. Ahora, y no quiero decir que robar una bicicleta vieja esté bien. Pero, muchachos, no jodamos. ¿Eh? Estos tipos tienen impunidad. Y encima se te cagan de la risa. No lo llaman dólar ilegal. Lo llaman dólar libre. Y mañana, porque ellos quieren, te lo ponen a 300, 44 millones, tenemos que mirar lo que ellos hacen. Por favor, terminemos con esto. No quiero ser bien educado con estos tipos. Para nada. Otro tema que ocupa el centro de la escena por estos días, es lo que pasa en Entre Ríos. Hablan de usurpaciones ilegales. Hablan de, a ver, los que fueron a patotear de Buenos Aires para quitarle las piagas a Luis Echeverry, que hoy se lo ve fotografiado en varios medios en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Saben por qué no hubo desalojo? Bueno, porque Luis Echeverry no tiene escritura de esos campos. Porque esos campos están en disputa sucesoria. Esos campos están flojitos de papeles, como están todos los campos de la sucia, de la podrida oligarquía argentina. ¿Y saben qué es lo peor? Hoy el estúpido de Longobardi se reía de Victoria Donda, porque decía que la situación de Luis Echeverry con su hermana era una situación asociada al machismo. Yo le agregaría algo a Victoria Donda, al machismo patriarcal, porque lo que hacen los hermanos varones Echeverry con la hermana mujer, se hace en realidad en todas las familias oligarcas. ¿Cómo los herederos varones cagan a las herederas mujeres? Esa es una de las manifestaciones claras del patriarcado rural. Por eso se desarmó Bruto Quilombo. Y Grabois, que es un provocador que les gusta meterles el dedo en el ojo, me dijo, ¿por qué no desalojan? Porque no hay escritura. No hay efectivo dominio legal sobre esas tierras. No hay intrusión. Lo que hay es una disputa sucesoria. Y ahora yo le voy a meter a Juan el dedo en el ojo a él, con respeto, con cariño. Le voy a decir, Juan, ¿por qué las organizaciones libres del pueblo nos tenemos que meter en una disputa sucesoria, si querés, injusta, pero de una familia oligarca, de una familia patricia? En realidad yo no quiero discutir las sucesiones, las sucesiones de la oligarquía. Yo quiero discutir la reforma agraria. Quiero discutir el acceso a la tierra de 44 millones de argentinos, en un país que tiene casi 300 millones de hectáreas. Entonces, discutir las verdaderidades legales de una familia oligarca, no sé si es el tema que más necesitamos. Algún día este morocho de la Ferrere, siendo secretario de Tierras, fui con cuatro camiones del ejército al paraje Yajaberén Corrientes. Le corté las cadenas a Douglas Tomkins, un potente empresario norteamericano financiado por la CIA, que quería quedarse en medio de los esteros de Liberá, con una estancia de 400.000 hectáreas, hablando de 400, a 400 kilómetros de la base norteamericana mariscal Estigarribia, en Paraguay. Esos son debates, ahora voy. Te lo digo con humildad, con respeto. Después las cuestiones sucesorias, patriarcales, de la familia Echeveres, qué sé yo. Sí me gusta lo del proyecto Artigas, que haya pibes que estén pensando en tener tierra, en ser parte de esa reforma, para poder llevar adelante agroecología, productos sanos, diversidad, para poder pensar el campo desde otro lugar. Y sobre todo, sobre todo, con ese nombre, Artigas, el protector de los pueblos libres. Yo, por estas horas, me estoy preguntando con respeto, porque la tribuna de rebeldes tiene que ser una tribuna democrática, abierta, que convoque a la participación. Acá ninguno es la ciencia infusa. Acá ninguno tiene veleidades de sabiendo. Los únicos que saben son los oyentes, a los que convoco a participar, a poner su opinión, a construir un gran consenso colectivo en la diversidad, inclusive en la confrontación de ideas. Por estas horas, por estas horas, me pregunto, ¿el gabinete no necesita algunos cambios? Hay ministerios que están parados, que uno dice, bueno, no voy a dar nombres ni lugares, porque eso sonaría odioso. Pero le dejo la pregunta a ustedes. ¿No tenemos un gabinete medio parado, flojito de respuestas, con algunos ministros que nos gustaría que tuvieran otra actitud y otro compromiso? Lo veo solo de voces, Alberto. Néstor Disner, en aquellos tiempos gloriosos, tenía tres voceros oficiosos, que le metíamos guacha todo el día, Carlos Conker, Aníbal Fernández y Luis Delía. Y le metíamos, ¿eh? El flaco nos repartía los temas a la mañana y durante el día agarrábamos el pal y salíamos a operar contra la oligarquía, el imperio, los poderosos. Era un gobierno que la verdad nos importaba un carajo el consenso. El consenso con la oligarquía y el imperio. Dos socios, dos ladrones que permanentemente se hicieron su agosto en nuestra patria. Le dejo esa inquietud, oyentes, para la asamblea de oyentes de esta mañana, de este fin de semana. Este es el gabinete que nos merecemos. Los ministros están a la altura de las circunstancias. ¿A quién te gustaría ver en el gabinete? Necesitamos de tu opinión, de tu voz, de tus ganas de participar. Transformemos la radio en una asamblea. Clarín recibe miles de millones de pesos en pauta. Esta radio no recibe ni un caramelo, nada. El alto precio que nos hacen pagar por ser libres. Bueno, en épocas pretéritas, en tiempos de Macri, la radio fue clausurada una y otra vez. Vení, participá. Sé tuya, Radio Rebelde. Por otro lado, quiero despedirme hoy con un tango de Fiorentino. ¿Cómo le gustaba a mi vieja Fiorentino? ¿Cómo le gustaba a la vieja? Lo escuchaba, se emocionaba. Siempre recuerdo a mis viejitos, exigio bailarines de tango, bailando el tango, y mis ojos, pibes, mirándolos. Cuánta emoción, cuánto cariño me despierta. Hasta el lunes. Un abrazo grande para todos.